Música Chinga 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 Me chinga, me chingo, que me chinga, que chinga, chinga, las dos, soy el gatillo Chinga, 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 chinga A chinga de un país, chinga de piapia y ojete a la orilla que nos vamos a chinga El chingito del que es cantada, chinga, somos un chorro y chinga en la suma de los que nos hagan el dolor Un, dos, tres, va A chinga, 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 chinga A chinga chinga, chinga chinga Muchas gracias, muchas gracias por verla A chinga chinga, a chinga chinga ¿Qué va, qué va? A chinga chinga, a chinga chinga A chinga chinga, a chinga chinga Y ya Pásenla bien, aquí seguimos En la tiendita donde sigo Los mismos en nuestras camisetas Ahí ya tenemos un primer modelo Don Miguel No alimenten nuestra vanidad Pero alimenten nuestro cariño Denos muchos besos Sin ser a distancia Vamos a cortar